¡Ey! ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Es tremendo! ¡Nos vemos! Ya no fue. Bueno, lo mataron. Vamos. Stop. ¡Esto no es aceptable! ... ... ... ... ... De hecho, he visto así, prefiero que piense que lo he matado yo a San Greceria. ¡Tenemos todos los opciones! ¡Esta noche lo celebraremos! ¡Muchas gracias! Vale. ¡Uy! ¡Muchas gracias a todos! ¡Oh, es un maldito! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a todos! ¡Pues por el momento que me sigas! Una tarea sencilla... ...¡Pues por el momento que me gustó!? ¡Zes un maldito! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias a todos! ¡No, no, no, no! ¡Muchas gracias a todos! ¡Dentadores! ¡Em asustados! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ehm! Oye, ¿y cuántas ganzúas tengo? ¡Muy mola, no! ¡Muy mola, no! Los ojos pueden encontrar. Los ojos pueden encontrar. ¿No hay que morir? No hay que morir. ¡No hay que morir! ¡Voy a morir! ¡No hay que morir! ¡No hay que morir! ¡Pero que el juego te quiera avisar es bastante importante! ¡Pero que el juego empezara a estar en la casa! ¡No hay que morir! No te preocupes, solamente vengo a robarte. Vale. Se queja por vicio, en verdad se cura super rápido. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Vale, ahora los de la CIP, los de Windchapel, Whitechapel, Whitechapel, aquí estás. Vale. 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 A partir de esto Nos situamos Por carreteras A ver, aquí estaría esto Y esta carretera Es lo importante, que es esta de aquí Queda aquí Y en la triangulación Aquí ¿Qué quieres? Adelante ¡Curre, vamos! ¡Eso es! A mí no me miro Esa escuelta ¡Vamos! 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 ¡No hay nada! ¿Por qué me he perdido? ¡Vamos! 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 Este encontrado Y quien siempre me viva y me crea Nunca morirá Señor Jones vino a verme el día Antes de que moriré No puedo declarar nuestra discusión Pero creo que Puedo decir que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Vale. Vale, te refieres a... A la brújula... ¿A la brújula? 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 Y ya está si lluvia. Solo que a mí en lo personal nunca me ha molestado el hat. Porque tampoco hay shipper cargados, ¿sabes? Osea... No, no subas tanto porque está ahí. ¡Noscil! ¡No subas tanto porque está un lugar de consumo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Aquí hay otro Pero si quieres quitarlo es la manera En plan, buscar Y de hecho en el Origins y en el Odyssey Te dice exactamente que quitas Con los ajustes y tal ¿Sabes? O sea, tampoco Es mucho drama en ese aspecto Ah, vale Te refieres a cambiar así En ese aspecto No, en ese aspecto no Más que nada porque también Estéticamente te cargarías todo Porque la trilogía de RPGs que hicieron Es mucho más minimalista Un segundo, acabo de escuchar algo Un segundo, acabo de escuchar algo Un segundo, acabo de escuchar algo Un segundo, acabo de escuchar algo